Lástima ese mono que no entra Fresquísimo también el vulnerable Hola como estáis, soy Lugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterragente Y en este caso vamos con una de las nuevas cartas Vamos a jugar un mazo de monetes Daño directo, muy guapo Para trolear tanto en partidas normales Como en competitivo Y poder dejar a nuestros rivales que están jugando Sus deliciosos mazos TRS Con cara de asombro, como diciendo Eh, 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 pero como me ha ganado este mazo troll Que está pasando, así que sin perder más tiempo Vamos a por ello, go Bueno señores En este caso me notaréis más acelerado Que de lo normal, vale, y es que tengo El tiempo muy limitado para grabar hoy Así que seguramente el vídeo yo os adelanto Que va a ser más breve de lo normal El mazo que tenemos es este, son muy monos He puesto esta portada porque es la única Que nos dejaba poner de monetes, ya que Para cambiar la portada, eh, al menos Yo no sé cómo poner los hechizos, gente Creo que solo se pueden poner unidades, así que he puesto Esta que aunque no la llevamos en el mazo Nos queda muy bien para el conjunto Yish, qué bonito todo Aguas estancadas y monetes Rápido repaso al mazo, gente Tenemos 21 unidades, 19 hechizos Y lo primero de todo que quiero decir He completado el mazo con Twisted Fate Porque también nos sirve para hacer daño directo al Nexo También nos sirve para robar Por lo tanto, es un buen filler de este mazo Pero debo decir que estamos frente a un mazo Que podéis jugar perfectamente Y sigue siendo igual de letal, vale Sin campeones, podéis jugarlo sin campeones Para esto simplemente tendríamos que cambiar Las tres copias de TF Por dos Jordel Estafador más, vale Y luego como coste 4 adicional Por ejemplo, podemos meter Manta Veloz ¿Por qué? Porque nos va a venir muy bien Es elusivo Ya sabéis que es una forma Más o menos Bastante sencilla de hacer daño Si no, nos va a venir muy bien Para tradear contra todos los mazos De Twisted Fate Que estamos viendo de Aphelios Que también llevan muchos elusivos Así que también nos va a servir Para bloquear Y además es que reponemos mana Y lo más importante Que robamos un hechizo de coste 3 O menos de tu mazo Así que reponemos mano Muy importante gente Si queréis jugar la versión Sin campeones, vale Tres Jordel Estafador Y una manta O tres mantas Y un Jordel Estafador Como queráis Y el mazo Sigue funcionando perfectamente Super Feten Mazo sin campeones Troll meme competitivo 100% real No fake, vale Llevamos tres disparos de advertencia Es muy importante en este mazo Vale Que activemos asalto Cuantas más veces activemos asalto Más mortífero va a ser nuestro ataque Llevamos también dos cartas de recuerdos desvanecidos Coste 0 Si os dais cuenta Cinco cartas de coste 0 Ambas son ráfagas Vale Como ronda 1 Lo que queremos jugar La mayoría de los casos Es el de huello acerchante Tanto si pegamos en rondas pares Como en rondas impares De acuerdo Porque con esto vamos a poder ir Asegurando Ese asalto Todos los turnos que vayamos pegando Sin necesidad de gastar nada de la mano Así que muy interesante Cuando consigamos activar el asalto O bien con disparos O con parlamentos O con de huello Si os dais cuenta Tenemos nueve cartas muy baratas Para activar el asalto en el early Podremos jugar carnicero abrupto Vale Como 3-3 Tenemos dos copias Podremos jugar también poro asaltante Vale Con asalto Yo he dejado tres copias Si queréis un mazo un poco más competitivo Yo he dejado los poros por las risas Ya sabéis Poros friendly Podéis quitar uno de los poros Y meter uno de los carniceros Vale Que vais a tener una unidad Con más estadísticas Pero es que me hace mucha gracia Lo de las palabras clave en los poros Además Como los podemos inflar Todas nuestras unidades de coste 1 Con los matarifes Con las matarifes Perdón Ya que vamos dando ese más 1 más 0 Pues yo que sé gente Podemos tener risas Si sacamos un poro asaltante Por ejemplo Con el usivo Y robo de vida Que sería de lo más fresco Aunque con contendiente También puede estar interesante Pues vamos haciendo más daño A base de el usivos Lo bueno de la matarife gente Que tenemos que jugarla con asalto Cuidado Para que de ese más 1 más 0 A todos los aliados Es que también Nos va a hinchar Los monetes Porque también son de coste 1 Vale Así que estos monos de pólvora Que vamos a ir generando Van a salir 3-1 4-1 Dependiendo de las matarifes Que hayamos jugado De acuerdo Seguimos el orden del mazo gente Tenemos asunto explosivo Invocamos un mono de pólvora Y con asalto Invocamos otro Para el próximo comienzo De ronda Muy importante Jugar esta carta Con asalto ¿Vale? Porque es una forma De darnos value En la próxima ronda Ya que vamos a meter Un monete Nos va a servir Tanto para atacar Como para bloquear Vamos a hacer daño Directo al nexo Por lo tanto Vamos a tener Para activar asalto De forma gratuita En ese próximo turno ¿Vale? Vamos a activar en 2 turnos Asalto con esta carta Teniendo en cuenta Que ya tenemos que haber Activado el asalto Previamente ¿Vale? Antes de jugarlo Pero lo mejor de todo Es que nos cuenta Este asalto De la propia carta Creo que estoy haciendo Aquí una liada De decir tanto asalto Pero bueno Nos cuenta el asalto De la propia carta Para la suma total De los monetes Que vamos a ver luego ¿Vale? También tenemos comerciante Del mercado negro Por 2, 1, 2, 1 Que con asalto Virlamos 1 Y además Reducimos el coste De las cartas Que vamos robando Al rival Así que muy interesante Gente Otra carta más Para activar más asaltos Si os dais cuenta Tenemos asalto Con matarife Asalto con comercial Con los asuntos explosivos Con los poros asaltantes Y con los carniceros ¿Vale? Montones de cartas Con efecto de asalto Eso es lo importante Luego tenemos Vestigio del más allá Para reponer mano Junto al comerciante ¿Vale? Que robamos al rival Mercancía robada También para reponer mano También queremos jugarla Con asalto ¿Vale? Para que sume Esos asaltos totales Virlaríamos 2 Y todas estas unidades Gente Si las vamos perdiendo Y tenemos bromista espectral En la mesa Vamos infligiendo 1 de daño Al nexo enemigo ¿Vale? Fuente de daño Directa al nexo Que también nos va a ayudar A activar esos asaltos Simplemente Que nos esté pegando Una unidad gorda Bloqueamos con un poro De los nuestros Se muere el poro El bromista Le tira uno al nexo Y ya tenemos activado asalto El combo por excelencia En este mazo Sería bromista espectral Con pandemonio de pólvora Que dice por coste 4 Invoca un mono de la pólvora Y concede vulnerable A un enemigo aleatorio Esta ronda Por cada vez Que hayas activado asalto Durante esta partida ¿Vale? La idea es que cuando juguemos Esta carta Ya sea nuestra condición De victoria directa ¿Vale? Sea para hacerle letal Al enemigo Podemos limpiarle Toda la mesa Si hemos hecho un montonazo De asaltos Con nuestros monetes Además Tengamos en cuenta Que los monetes son 2-1 Pero los podemos haber inflado Con las matarifes ¿Vale? Por lo tanto puede que sean 3-1 4-1 ETC Además cada uno que se muere Inflige uno de daño Al nexo enemigo Si bajamos 5 Que es lo máximo Que podemos hacer Con la bromista espectral Serían 5 de daño Más 5 Que hace la bromista Si no la matan gente 10 de daño Solamente de daño directo Con los monetes Además cada uno de ellos Vamos a echar vulnerable A uno de los enemigos Por lo tanto Si tenemos mucha ventaja De mesa Cuando saquemos los 5 monos Alguno de ellos Va a entrar también De daño directo Al nexo Y por último Twisted Fate ¿Vale? Ya he dicho que por meter Un campeón Tener este elemento Pues competitivo ¿Por qué no decirlo así? Porque si conseguimos Robar cartas Y Twisted Fate Se mejora En este mazo Tenemos un coste Bastante bajo Y vamos a tener Dos cosas El factor risas Y el factor control Que nos da este campeón Cada vez que vayamos jugando Estas cartas Que tenemos bastante De coste bajo Así como ráfagas Porque si os dais cuenta Recordemos que tenemos Los recuerdos desvanecidos Nunca mejor dicho Recordemos Los disparos de advertencia ETC Así que cada vez que vayamos Jugando esta carta Con Twisted Fate mejorado Vamos haciendo sus habilidades Para ir aturdiendo enemigos Haciendo más daño al nexo Activando también asalto Etcétera Y por último El Yordel Estafador Que si activa alianza Virlamos uno Y creamos un disparo de advertencia En la mano Más daño Directo al nexo Gente Y más virlar Para reponer la mano ¿De acuerdo? Bastante sencillo Activar alianza Porque tenemos Prácticamente todo el grueso De aguas estancadas Y recordad lo que he comentado Al principio Esa variante Que podemos jugar Totalmente competitiva Quitando las copias De Twisted Fate Y sustituyéndolas Por las otras unidades Que ya he comentado De coste 4 ¿Vale? Esto sería todo Sobre la teoría Así que me voy corriendo A darle a la práctica Vamos por unas partidas Go Bueno gente Primera partida del día Con los monetes Ay que monos que son Vamos a ver Que tenemos delante Seguimos en partidas normales Como ya es costumbre Y hemos encontrado Un Teemo Ezreal Ojo cuidado Teemo Ezreal Puro daño Al Nexo No llevamos Recursos De curación Nos puede ir matando Las unidades A su antojo Nos puede ir metiendo Setitas Imagino que será El de combo Convidente De primeras No quiero esto Y de primeras No quiero esto Necesito cosas Para activar el asalto Del comerciante Ir teniendo value En mano Esto también puede estar bien Para robar cartas Necesitamos ventaja De mano Eh perfecto Perfecto Dos vestigios Hostia loco A ver si vamos robando algo No tenemos activadores De asalto Nada 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 Tengo que seguir pasando Zampamos dos Por supuesto Ha empezado esta partida Como el Curísimo Gente Vale Tenemos un parlamento Al menos Y lo voy a ir tirando ya Y ahora Podría tirar el comerciante Ya Pero lo que voy a hacer Es meter el El asunto Explosivo Vale Para tener monete Tanto ahora Como a la vuelta Así también Nos da asalto A la vuelta Vamos a pegar con esto Que a lo mejor Deja hasta que entre Pues mira Perfecto Dos puntos de daño Y lo bueno Es que ahora Como tenemos monete Podemos activar Asalto Nuevamente Tenemos que activar Asalto Todas las veces Que se puedan Evidentemente Vamos a cubrir Más daño Y no sé Si incluso Rogarme dos De momento No LOL LOL A que A que Pues ahora Si Para que vaya De ese disparo Vale No es mala Eh Ok Comerciante Vamos Virlando Cabernero Bueno Vale También nos lo quiere matar Eh Siendo que tengo Para activar Disparado Advertencia A la vuelta Vamos a ver Cuántos monetes Podría sacar Me voy a llenar La mano De momento No está metiendo Disparos Por lo tanto Ni está inflando Unidades Ni está metiendo Setas Mira el parlamento Vale Más o menos Hemos conseguido Lo que yo quería ¿No? Que era hacer Hacer algo en la mano Ahora tenemos mano Vale Carnicero Ok Ok Tenemos que ir Haciendo Asaltos Me resulta Interesante Guardar El disparo De advertencia Voy a meter Simplemente Un puntito Y voy a ir Con doble Matarife Vamos Hinchando Esos monos Próximamente Para bloquearme Viene bien Quiero activar Todos los asaltos Que puedo A la gente Dale 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 Venga Matarife Abajo Incluso Se puede meter Carnicero Ya Yo creo Que si pego No va a bloquear No creo Que quiera Perder su combo Voy a pegar Señores Vamos aquí Sacando Unos daños Extra Va a perder El combo De mesa En serio Vale Mira Pues le hemos sacado Bastante value Al final Hemos activado asaltos Por lo tanto Tenemos monete Le tenemos más bajito A once Ya sacamos cinco Que es todo el hueco Que tenemos en mesa Ahí tengo dos de daño Tengo dos de daño Tengo dos de daño Directo 10 de la mano A ver Me la he jugado Me la he jugado muchísimo Pero ya tengo tres disparos De advertencia en mano Me la he jugado muchísimo Porque ahora si no pega Y no puedo tradear mesa Eh Buah Fresquísimo Un Timo 4-4 Solo va a pegar con Timo Ok Vale Pues creo que voy a tener que sacar Voy a tener que sacar solo cuatro monetes Que tampoco queremos que esto se vaya Eh Van a salir cuatro monetes Algo va a tener que bloquear Son cuatro de daño directo Lo que le podemos hacer Va luego tres Desde la mano O sea Siete de daño Sin contar las unidades pegando Lástima Ese mono que no entra Fresquísimo también El vulnerable Nos tira una fundición Imagino que tiene ahí alguna chispa Para salvar a Timo Evidentemente Vamos a estampar los monos Contra las unidades Y el resto Para adentro Es que tenemos ahí Disparos de advertencia Gente Pero Para hacer demasiadas advertencias ¿No? Menos tres Sin necesidad de ningún disparo de advertencia Madre mía Loco Madre mía Loco Teníamos para otra onda nada De monitos Eh Gente Lol 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 Loquísimo Loquísimo GG Next Gente Vamos a por la segunda partida Que es que hemos reventado Sin necesidad de bromista Siquiera O sea Mucho daño con los monos Teníamos para hacer Disparo de advertencia 1 Disparo de advertencia 2 Disparo Hostias Terror Twister speed a felios Gente Está fuertísimo Eso Bueno Vamos a perder Evidentemente Eh Tenemos Rondas impares Pego en 1 Me voy a quedar con el de huello Vale Me parece bien Nos va a hacer bastante polvo Me voy a quedar con esta mano Aunque no tenemos value de robo Igual tenía que haberme quitado una A ver si pillamos algo de virlar O comerciante Turno 1 clásico Podría haber ahorrado maná Para hacer el parlamento Con matarice también Y sacar de huello Más hinchado Vale Tenemos disparo Nuestra luz es la verdadera Pues Creo que me voy a quitar al menos El 2-1 Van a entrar los 3 ahora Yo necesito la unidad para Tener asegurado Mi asalto Vale De hecho ahora Si esto entra Y si no entra también Tenemos doble asalto La siguiente iríamos con Jordel Que va a ser muy útil Porque Nos repone algo de mano Si tenemos suerte Con la alianza De momento solo un monete Muy Muy poco Vamos a meter el poro A ver con que entra Con vigía y furia Un poro con furia Vale Me sirve A ver Si sale con robo de vida Ilusión, etc Está guay El vuelo Supongo que hará algo más Así que voy a pasar Él no creo que pase Perdería mucho más mana Que nosotros Y está en ronda de ataque Tener que ir Traerando aquí De momento Eh, venga Jordel Vírlate algo Please Tío Necesitamos mano Estamos jodidísimos Una ladrona Vale ¿Qué ha jugado de momento? Eh... Creo que no No ha tirado ni un solo spell No, porque el polvo Lo ha generado Y no lo ha jugado Buah Eso sí que no puede venir bien Vale, pasamos Vamos a hacer un open attack De seis Ojo, eh Imagino que aquí tendrá Alguna cosa, ¿no? No Hemos activado asalto Vale Eh... Tenemos que jugar la mercancía Para el monete Obligatorio Que vamos a ir Defendiéndonos como podamos El vuelo Y unos regalos, eh Del más allá Yo en principio No voy a jugar nada Guardamos mana Vale Siendo esto así Creo que vamos a bajar Nuestro de huello Para tener un bloqueador Eso El vuelo ya Prefiero utilizarlo Como debe de ser ¿No? Para robar cartas Mira, matarice Vale Podemos seguir activando Para monetes Tiene muchísima mano Gente Tengo que terminar la partida Ya, ya Si no me va a comer Este mazo Ronda seis Nada, nada Nos va a comer Nos va a comer Va a ir yo creo Que a tirarme Daño Al de huello Si hace eso Pues bajo el vuelo Para bloquearlo Afelios Error de Windows Sale Afelios Error de Windows Y por favor Cuidado Vale Activamos esto Tenemos el vuelo Como 3-1 A ver Que hace Tío Porque es que En verdad Estoy jugando Con bastantes Cartas De sumazo Vale Se ha bajado El 3-4 Esto tiene pinta De que Me queda hacer aquí El contendiente Y pegar Con el 2-1 Que pasa Que si le aturdo Esto Ya no creo Que pegue El 2-1 Pero Vamos a probar Vamos a probar Está aturdido Ahora y en la siguiente No sé hablar Tenemos aquí Uno de daño Recordemos Yo necesito Hacerle daño Con el usivos Para luego Terminar con monetes Buah Yo no hubiese Hecho eso Jamás Daño a Jordel Gente Teniendo aquí Un 3-1 Vale Que desperdicias Porque no le haces El full daño Solo le haces uno Y es como que Que duele Realmente Pero No sé No sé Vale Hay que tener en cuenta Que me da un poco igual Que entre este daño Bueno Este no Pero este Este si Gente Nosotros Hacemos ahora Open Voy a pegar Con todo Mira Se viene otro Porete Tiene que Defender Esto Me puede Silenciar Alguno Y bloquear Con Aphelios Pero lo importante Es que alguna Unidad Entre Sacarle daño Evidentemente Y luego aquí De momento Tenemos para hacer 4 Si consigo jugar Este poro 5 monetes Pero necesito Hueco en la mesa Si no No le podemos Hacer el daño Directo También tenemos Para jugar Alguno de sus Hechizos Para reponer Manos Seguramente Sería ese Robo de 3 De TF Y tenemos aquí Otro puntito De daño O sea Creo que estamos Más o menos En buena situación A ver como Defiende esto Creo que era Lo más evidente Tirar un silenciar Ahí Para bloquear Eso Aún así Estaríamos hablando De que se queda En 4 De vida Por lo tanto Vamos a tirar Ya los monetes Puede ser Que se Puede ser Que se cure 2 Si se cura 2 Meto el poro Igual Vale No se aturde ahí La verdad Es que me lo podía Haber matado Pero bueno Hubiese molado Más Escudo de hechizos Y furia Vaya crack Ahora tenemos 5 monos Yugo Podías haber Buscado el letal Ya Buah Pues ya lo busco Ahora si que no tiene Nada de mana Dos pulpetes Animación de Acelios Para terminar La partida Nosotros terminamos Con monetes Tendríamos para sacar 5 Pero no hay hueco Así que van a entrar 4 Que es suficiente Para hacerle 4 de daño Que no puede responder Porque no puede responder Porque no tiene mana 4 monos 4 de daño Todo vulnerable Y tenemos el disparo Advertencia en mano Que no falle nunca Pedurosa Una Fuego 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 Para trollear Para trollear a la gente Tanto en normales Como en competitivo O sea Para ganar sus mazos Tierese Con este Burst De monetes Porque si sacamos Una mano Potente Y vamos curvando bien Con este daño De bromistas Y monos Es que nos podemos comer Casi cualquier mazo Y además Con una cosa Que no se suele ver Mucho en el meta Por lo tanto Muy recomendable Espero que os haya gustado Este breve vídeo Si es así No olvides dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relaciado con Legends of Runeterra Cualquier cosa Que queréis añadir Como siempre Aquí abajo En la cajita De comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames Así como mi Twitch Yugo Con tres Y Barra Baja TV Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós